Muy buenas tardes, Raza Mexicali, Baja California, acá por la Lázaro Cárdenas, Raza Acá andamos en la Plaza Sendero, Raza Venimos a conocerla, yo no la conocía, la verdad, hoy vengo a conocerla junto con ustedes Disculpen el airecito, Raza, está haciendo un viaje en Mexicali Hoy, lunes, 9 de mayo, Raza Acá andamos en la Plaza Sendero, Raza En Mexicali, Baja California, al final de la Lázaro Cárdenas, que sigue saliendo la carretera de San Luis, Raza Acá andamos, miren, Plaza Sendero, la nueva Plaza del Centro Comercial Que está aquí en Mexicali, Raza Ya vamos para adentro, Raza Acá andamos, Raza, ya vamos a entrar a la Plaza Ahí vamos, gente, vamos conociendo igual que ustedes Yo, la verdad, no conocí de quién da morros Plaza Sendero en Mexicali, Raza, acá por la Lázaro Cárdenas Gracias por ver el video ¿La copa, el Rasna? Área de comida, Rasna Estamos conociendo Recuerden que yo no conozco aquí a Rasna No había venido para acá, no me había tocado Recuerden que yo no conozco aquí a Rasna Ahora no traigo a mi nieta conmigo, Rasna Ahora me vine solito Se me hace más suave que La cachanilla, Rasna, toma chilo Y eso que apenas vamos empezando Hay carritos en renta Gracias por ver el video 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 acá andamos plaza sendero acá por las abocardenas casi saliendo para el lado de la carretera san luis que sería la calle López Mateos y la otra calle que divide aquí es la que va para allá para ir las agrarias ahorita la voy a un pedacito de ahí para que miren cómo está la movida es lo que llevamos caminando razón miren maluja la Dairy Queen las mejores nieves según de aquí de Mexicali regalos toda la gente anda sobre los regalos de las madres ahorita 9 de mayo desde ahora empiezan las serenatas los mariachis la banda la Dairy Queen Ice Cream el Cinépolis que no puede faltar en las plazas raza plaza sendero salida la Dairy Queen la Dairy Queen la Dairy Queen Gracias. 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 Vamos a seguir un ratito por fuera, Raza. A ver cómo se mire para que más o menos se ubiquen. Le vamos a dar la suerte, le vamos a dar la suerte. Nos salimos un poquito rosa para que miren dónde estamos más o menos. Esta carretera es nueva la que han de hacer. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero es la que viene por la raza de los Cárdenas. Y esta te lleva a ir a las Islas Sagrarias A y B, raza. Por la Villa Zapata o para allá por aquí con puertas y todo ese rollo. Y esta es la Plaza Sendero, miren. Cómo se mira de afuera. Ahí está la Plaza Sendero, raza, miren. Ahí se mira de afuera. Volvimos a entrar. Está muy feo la era afuera y ya está medio oscuro. Volvimos a entrar a la Plaza. Vamos a ver qué movimiento hay para allá. Vamos a ver qué movimiento hay para allá. Vamos a ver qué movimiento hay para atrás. Vamos a ver qué movimiento hay para acá. Plaza Ascender Mexicali, Reza. Estamos a 9 de mayo, lunes 9 de mayo, Reza. Acá anda su compa Robert Balín Sandoval. Ya venimos de regreso, Reza. Esta es la ley. Esto es para acá, para no Mexicali. Gracias. 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 Recomiendo. Ahí se los recomiendo cuando quieran venir a una comida china. Vengan hacia el rincón de Panchito. Saludos, Reza. Desde Mexicali, Robert Balín Sandoval. Los saludo y hasta la próxima. Un saludo muy especial para Imelda Hernández, cumpleyes este miércoles 11 de mayo, Reza. Saludos. Saludos, Imelda, de parte de tu esposo, Raúl. Saludos. Saludos y gracias por su apoyo. Plaza Sendero Mexicali, Reza. La Plaza Sendero. Acá por la plaza de Rocardina, Reza. Saliendo por la carretera San Luis. Acá está un ladito de Reciencial Victoria. Acá estábamos, Reza. Villas del Roble y todo eso. Nuevo fraccionamiento de Nuevo Mexicali. Plaza Sendero, Reza. Espero les haya gustado el video, Reza. Si ustedes saben, suscríbanse a mi canal Robert Balín Sandoval. Desde Mexicali, Baja California, Reza. A lunes 9 de mayo. El 10 de mayo. Muchas felicidades a todas las madrecitas. Muchas felicidades, Reza. Cuídense mucho y cuídense mucho a sus madres. Y sus mamacitas. Saludos, Reza. Su compa Robert Balín Sandoval. Desde Chicali. Hasta la vista y hasta el próximo video, Reza.